Bueno, hasta que ya no fue tan bien, vamos, 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 vamos Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿Viste qué? Me sentí como un ninja, me sentí como un ninja de verdad ahí ¿No? Hola a todos, soy Plechi y vamos a jugar Cluster Truck Esta vez ya llegamos al mundo del... ¿Cómo se llama? Medieval Ya vamos a la mitad del mundo medieval, de hecho, porque La vez pasada nos fue bastante bien Oh, wow Vamos a ver qué tal Si mal no recuerdo, tengo el... Ah, sí, traigo... Perfecto, traigo el jetpack y traigo el de frenar el tiempo Así que vamos a ver qué tal nos sale ¡Wow! Se me olvidaba que existían esas cosas ¡No! Por cierto, quería darles las gracias a los que me empezaron a seguir en el juego de PewDiePie Yo ni siquiera sabía que te podían seguir Pero me empezaron a seguir y me pasaron a mandar regalitos Así que muchísimas gracias De hecho, alguien hasta me regaló el piso de mi cuarto Que no tenía piso y alguien me lo regaló Muchas gracias Lo aprecio mucho ¡Oh! Pero bueno, vamos a seguir jugando Porque si no... Si no me callo No me puedo concentrar Al parecer me puedo parar aquí ¡Oh! ¿Viste? Yo no sabía que te podías parar ahí Lástima que ya se me fueron todos los camiones Esto es mi última esperanza ¡Oh! Me acaba de quitar mi última esperanza ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Casi! Ok, ya sabiendo que puedo caer ahí Tal vez esto sea un poco más fácil ¡Wow! ¿Viste eso? Cámara lenta Ni con cámara lenta Ok, ni con cámara lenta Vamos a intentarlo una vez más ¡Wow! 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 Ok, ahora me paro aquí Y lo usamos como plataforma Perfecto, perfecto Creo que este... Creo que este llega Creo que este llega Ok, sí Pero tenemos que... Nada Iba a decir que lo teníamos que hacer con estilo Pero no Ya tengo treinta y un... Treinta y un mil puntos Vamos a ver que puedo comprar de habilidades Con treinta y un mil puntos Puedo aparecer un camión en frente de mí ¿Sabes qué? Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Siento que me puede servir más que parar el tiempo A ver, vamos Se supone que... ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! Así es como funciona Ok, así es como funciona Me acaban de tostar Vamos Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí baila mija con el señor! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota estoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nya! ¡Fuck! Me están tostando la cara Ahora... Ok, ahora sí Ahora sí Es cosa de... Es cosa de esperar a que echen sus flamitas ¡Wow! ¡Ese te lo juro que me quemó las pestañas! Me quemó las pestañas y las cejas A ver Nivel 7 ¿Esto qué? ¿Ahora qué? O sea, ahí voy a llegar y voy a topar con pared o qué ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya vi, ya vi cómo se hace ¡Ja, ja! No me sirvió de nada Ni siquiera el camión chafa que compré Vamos a intentar llegar Tengo que... Tengo que llegar aquí Exacto Exactamente así ¡Wow! Ni siquiera tuve que usar el jetpack Ni siquiera tuve que usar el jetpack ¡Vamos, vamos! ¡Fuck! Pinche nivel me está desesperando A ver Sí, sí se debe de poder Se debe de poder Vamos a caer aquí ¡Pum! ¡Saca! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Lo estoy intentando lo mejor que puedo Y no, no Me dice, ¿sabes qué? No, estás bien pinche No lo vas a lograr Ahora sí Brincar Eso Tengo... Ya vi Tengo que brincar cuando los camiones brinquen Y ahora Esto es lo que me va a costar un poco más de trabajo Hasta ahora Hasta ahora vamos bien Hasta ahora ¡Fuck! ¡Wow! Ahí está ¡Perfecto! Ahora sí Ahora sí Lo tengo todo calculado ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Ese camión Ese camión que ha abierto Tal vez no pueda funcionar Pero todavía no Como que todavía no lo sé usar bien Y entonces Entonces no me funciona mucho A ver A ver, a ver, a ver Sí se debe de poder Se debe de poder ¡Una, dos! ¡Pum! ¡Wow! Bendito sea el jetpack Bendito sea el jetpack Vamos Me estoy muriendo Por cierto Este, está un poco enfermo la garganta Entonces si no grito Si no grito mucho Es por eso ¿Ok? Muy bien Vamos ¡Oh! Esto es lo más lejos que he llegado Esto es lo más lejos que he llegado Por favor, Pledge Por favor, no la riegues Ok, ya Ya llegamos 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 Está bien Ok, perfecto ¿Ahora qué? Lanza llamas Lanza llamas ¡Oh! O sea, fui directo Fui directo Lo vi y dije No, no importa No importa Igual Igual que en ese momento Hay que brincar Hay que pasar sobre ¡Wow! Intenté aventar Intenté aventar El camión Pero no No funcionó No funcionó Mira, es que lo disparas así Y donde toca Aparece un camión Apagado No avanza Pero Pero está bien ¿Qué? ¿Puedo disparar otro? ¡Oh! Sí puedo ¡Uy! Casi Casi me muero Por sacar ese camión Ok, ya vamos en el mundo nueve Ya vamos en el mundo nueve medieval Ok, 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 ok No me digas esto Se baja Se bajan las puertas No, no Me quedé atorado en la puerta Me quedé atorado en la puerta Ok Entonces me tengo que apurar Me tengo que apurar ¡Wow! ¡Shit! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado con el martillo Cuidado con los empujones Perfecto ¡Oh! Vamos bien ¡Fuck! Esos, esos lanzallamas ¡Wow! ¡Wow! Ok Ok ¡Wow! ¡No! Sí, ese último camión Ese último camión Me salvó la vida Como no tienes una idea ¡Oh, nivel diez! Yo pensé que el otro era el último No sé por qué Ahora que lo pienso Decía nueve No decía diez ¡Mmm! Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Quédate pegado a los picos ¡Oh! Ok, ok, ok Todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Este camión Este camión No sé por qué Confío en él ¡Uy! ¡Maldito! Todo parecía ir tan bien Todo parecía ir tan bien Hasta que ya no fue tan bien Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ju! 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 ¿Viste qué? Me sentí como un ninja Me sentí como un ninja De verdad ahí No Ok, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! No sé cómo hice eso No sé ni cómo hice eso ¡Oh! Me Vamos, 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 vamos ¡Ju! Eso fue completa suerte Eso fue completa Suerte No, no tuvo nada No tuvo nada de habilidad Foro hacks Foro hacks Bueno pues Como lo pasé tan rápido Vamos a jugar el mundo seis Primer nivel Hasta ahora todo se ve bastante fácil Hasta ahora No hay ningún problema No tenemos ningún problema Hasta ahora ¿Por qué está tan fácil? ¿Hay algún truco Que no estoy viendo? ¡Oh! No, no, no me puedo frenar No me puedo frenar Si no voy a llegar Mejor hecho eso ¡Uy! 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 Vamos, vamos bien ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja! Estuve tan cerca Estuve tan cerca De morir ahí ¡Upa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¿Ya lo logré? ¿En serio? Estuvo muy fácil ¿No? Tengo curiosidad ¿Qué pasa si caigo Sobre estas? Ok Te pierdes Ok Si tiene sentido Si no estaría muy fácil Estos niveles ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Way! ¡No! Mi camión Mi camión no sirvió de nada Creo que servía Bueno, no Es que el camión te sirve Como para pararte Y la cámara lenta Realmente pues no te da Nada extra Más que cámara lenta Pero sí O sea Si no vas a caer No vas a caer Con cámara lenta O no No sé si me No sé si me Doy a entender No sé si me voy a entender Mierda, mierda, mierda Ok, ok, ok Fácil, fácil, facilito Estuve Estuvo tan cerca Estuve tan cerca De De valer madre ahí Ok, ok Vamos en el 3 ya Vamos en el 3 ya Este Están raros Estos niveles No sé si me encantan ¡Oh! Vamos, 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 vamos Así Ok Brinco aquí He hecho un poco de boost Me troleo Me troleo durísimo ¡Wow! 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 ¿Viste esa habilidad? ¿Viste ese camión? No sé No sé cómo fue No sé cómo fue Es lo que me gusta de este juego Que de repente De repente salen unas habilidades Que ni tú sabías que existían en ti ¡Uuuuuh! Ok, ok, ok Caen camiones por doquier ¡No! Ok, ok, ok Sí, sí, aquí, aquí, aquí Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Lo logramos Lo logramos Perfecto Vamos a ver qué sigue La mitad del Mundo 5 No sé qué mundo sea este ¡Mira cómo caen! ¡Mira cómo llueven camiones! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a jugar uno más Y aquí seguro este va a ser el que me voy a trabar ¡Seguro! ¿Qué madres son esas? Ok Ok, mientras no me maten Mientras no me maten Yo estoy feliz No estoy seguro que sea para acá Oh, si es, si es, si es, si es Si es para acá Ok, ok Ahí está el gol Está ahí ¡Me lleva! Estaba tan cerca Estaba tan cerca de hacerlo a la primera Se me están cayendo los audífonos Pero ¡Uh! Ok Ok ¡Mierda! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace rato estaba funcionando A la perfección de maravilla ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Brincamos Ok, aquí Y Tengo que caer en este Eso Y ahora ya está fácil Ahí está el gol ¡Uh! ¡Facilito! 6 de 6 Pero bueno, aquí voy a dejar este video Si te gustó, dale me gusta Si no, también dale me gusta Y nos vemos en el próximo video ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! Ok Vamos, 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 vamos ¿Por qué se mueven las montañas? Las montañas no se deberían de poder mover Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Solo es cuestión de que uno de esos lásers no... ¡No!